Música Muy buenas a todos Scarpies, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top En este caso vamos a hacer un top sobre las películas de Scary Movie De peor a mejor, por lo menos las que son para mi las peores hasta las mejores Son películas parodia de películas de terror y otros géneros pero más centrado en el terror Y la verdad es que unas más otras menos son bastante divertidas Esto es una petición de Luis Arturo Suárez Navar, a quien le mando un saludazo Y espero que le guste este vídeo, al resto también Así que vamos directamente con este top sobre las mejores películas de Scary Movie ¡Comenzamos! Pues me ha costado hacer este top, porque solo me gustan 3 de las 5 películas Pero bueno, allá vamos En el quinto puesto he situado a Scary Movie 5 del 2013 El motivo por el que está en esta posición es, aparte de que me parece la más floja de todas El cambio de actriz protagonista para mi no le vino bien Además tiene escenas que no me pegan nada y creo que en esta entrega la gracia ya la habían perdido totalmente Se parodió películas como Mama, así como también sagas como The Evil Dead, Rise of the Planet of the Apes, Paranormal Activity y Black Swan La sinopsis Antes de que sea demasiado tarde En el cuarto puesto he situado a Scary Movie 4 del año 2006 A pesar de mantener a su actriz principal, que era algo de lo que me quejaba En cuanto a la quinta entrega de la saga Esta película no hay por donde cogerla Para mi lo único bueno o la mejor parodia que tenemos en esta entrega es la de Shao El resto me parece malísimo Pero al menos sigue la actriz Anna Farley Que ha interpretado al personaje principal en todas las películas Y esto es lo único que me ha hecho decidirme para ponerla a un puesto superior a la quinta entrega Esta película parodia las películas o la saga de The Groot La guerra de los mundos también Parodia a Shao, The Village, Million Dollar Baby y Brokeback Mountain La ingenua Cindy Campbell intenta hacer carrera en la atención sanitaria a domicilio Y encuentra trabajo con una horripilante anciana Que vive en una casa embrujada por una presencia fantasmal A esto se añade un vecino guapetón Y la amenaza de unos alienígenas que quieren dominar el planeta Nuestra heroína vuelve a sumergirse en la acción más enloquecida En su intento de descifrar los extraños mensajes que le llegan del más allá Pero eso no le impide seguir buscando el amor en los sitios más inusitados Y de salvar el mundo de la destrucción masiva Mientras tanto, Cindy tiene que vivir espantosos accidentes de avión Toparse con chicas ciegas pero no por ello menos audaces Tontos de pueblo, raperos cerrapastrosos, inventos extrañísimos Almas fantasmagóricas y hasta esfínteres alienígenas Y vamos ahora con las tres únicas películas que me gustan de esta saga En el tercer puesto he situado a Scary Movie 2 del año 2001 Si, la 2, quizás muchos de vosotros esperabais que pusiera en este lugar a la 3 Pero no Es cierto que se nota mucho la mano de los hermanos Wayans Que estuvieron en la saga tan solo en las dos primeras películas antes de abandonarla Y es una película que la verdad, y os lo digo de verdad, disfruto bastante Sobre todo la parodia de El Exorcista Pero considero que hay otras dos que son mejores Aunque como digo, esta la disfruto mucho Esta película mezcla a otras películas como El Exorcista, Los Ángeles de Charlie Hollow Man o The Haunting, entre otras muchas Un profesor loco recluta a una chica y un grupo de compañeros Deseosos de vivir aventuras y nuevas experiencias Para una salida de fin de semana Una vez allí, todos se instalan con el pretexto de realizar un experimento científico Sobre desórdenes del sueño En una casona que resulta estar embrujada Lo cual es adecuado para el propósito real de este profesor Durante la estancia en la casa, los estudiantes se dan cuenta De que en la casa está llena de espectros Principalmente el del dueño anterior Quien fue probable el responsable de un asesinato pasional Cometido años atrás en aquel lugar En el segundo puesto he situado a la tercera película Scary Movie 3 del año 2003 A pesar de que en esta entrega los hermanos Wayans Ya no estaban presentes en la saga Recordemos que las dos primeras fueron dirigidas por Kinen Iburi Wayans Con Marlon Wayans como protagonista Esta película a mi me encanta Sobre todo porque soy fan de la saga The Ring Y esta entrega tiene como tema central esa saga Fue dirigida por David Zucker Al igual que la cuarta Este director, por si no lo sabéis Se dio a conocer por clásicos como Airplane o Naked Gun Y ahí que Leslie Nielsen Comenzara a aparecer en Scary Movie Además de parodiar a The Ring Parodia a Señales Los otros Matrix 8 Millas Gótica Entre otras Todo comienza cuando la errante reportera Cindy Campbell Parte a buscar una noticia dura en el mundo de la televisión Pronto descubre una extraña Arremetida de criaturas amenazadoras para el planeta Como invasores alienígenas Cintas de video asesinas Anormales círculos en los cultivos Profecías de The One Niños de ojos siniestros Ambiciosos raperos blancos Frente a conspiraciones de proporciones masivas Y a un conjunto de personas extrañas a su alrededor Cindy debe luchar para evitar que el mal Se apodere del mundo otra vez I'm a white boy But my neck is red I put miracle whip on my wonder bread No, what do we think? I don't know what I'm doing here This is totally pathetic Scary Movie 3 Y el primer puesto Y creo que no podía ser de otra forma Es situada la película original Scary Movie Del año 2000 Sin duda La mejor de ellas Parodia principalmente Scream Que por cierto Tengo que decir Que gracias a esta película Yo conocí a Ghostface En mi ciudad apenas se le hizo publicidad a Scream Y un día En clase de inglés Decidieron ponernos esta película Y así es como supe de Ghostface Es raro Pero yo lo conocí así Es por ello que cuando vi Scream por primera vez No me lo podía tomar en serio Pero sin duda Es esta la entrega más divertida Y la mejor de las 5 que hay Por el momento Aunque no creo que hayan más Además de Scream Podemos ver parodias Del sexto sentido Halloween Titanic La bruja de Blair Sé lo que hiciste es el último verano El resplandor Entre otras Sin duda Los Wayans acertaron con esta entrega Una bella estudiante muere asesinada Un grupo de desorientados adolescentes Descubre que entre ellos Hay un asesino La heroína Cindy Campbell Y su grupo de despistados amigos Se verán aterrorizados Por un singular psicópata Enmascarado Que pretende vengarse de ellos Después de que lo atropellaran Por accidente El pasado Halloween ¿Os acordáis del What's up? Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido mi top Sobre las mejores películas De Scary Movie ¿Cuáles son para vosotros Las mejores películas De esta saga O franquicia? Puedes dejarlo todo En comentarios Como siempre Gracias por la fidelidad Y nada Espero que disfrutéis De estas películas Porque bueno Ya sabéis Algunas son buenas Otras malas Pero creo que las tres primeras Se pueden disfrutar bastante Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Huejejey! Recordad que podéis seguir a Carpi En las redes sociales de Facebook Tanto la página Como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram Donde podréis estar atento A las novedades que sube al canal Además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch Donde serán directos Hablando de cine con vosotros Y gameplays Y por último Tenéis carpiunbox.gmail.com Para dejarle peticiones E incluso contrataciones ¡Un saludo Carpis!